Lo que yo intento decir, expliqué muchas veces que solamente lo podía decir en persona. Más allá de que a veces se me hacen entrevistas, algunas no fueron publicadas nunca. Hubo pocas entrevistas y algunas no fueron publicadas nunca. Diría que casi ninguna fue publicada nunca. Y las entrevistas que he realizado yo me han sido robadas en más de una oportunidad. Diferentes audios, grabaciones y demás. Pero pese a eso hay un montón de material gravitante y definitivo. Yo no sé en dónde reside el temor de algunas personas que están repartidas en diferentes medios de comunicación. Siendo que han sido personas que han visto muchas cosas suceder. Pero... Todos los que conocieron mi cuenta de Twitter, arroba Robin Cook, y la otra cuenta, el Bebé Bestial, saben muy bien que en más de una oportunidad se borran cuentas mías para luego que aparezca un montón de trabajo mío en manos de otros y una repartija de dinero entre esos que hacen esa manganeta. La anulación de mi vida política no está determinada simple ni llanamente por una mera ambición económica. Entonces me parece que si bien es totalmente fundamental para controlar a todas las partes que operan en mi contra que haya un circuito de dinero con el cual pagar la mano de obra es vital, claramente. Lo interesante del caso es que la misma lógica determina que vas a necesitar crisis económicas, empobrecimiento mayoritario para que la desesperación genere mayor mano de obra gratuita. Bajo ese sistema que es un círculo vicioso se puede lograr la desaparición en serio, verdaderamente, de todos los cuadros políticos de izquierda. Si yo estuviese equivocado en mi apreciación al respecto, dentro de la necesidad de ideas, ante esa contingencia y el vacío que existe en tal cuestión y situación, indudablemente se hubiese acercado a tocarme timbre aquí hace mucho tiempo alguna de algunas de varias personas que se consideran de izquierda y estaríamos fundando una nueva forma de hacer política para que al menos haya alguna esperanza de evitar que no se pueda pensar diferente a las corporaciones, ¿no? pero bueno además hay otras cosas vitales que hacen al comprender quienes viven alrededor mío quienes son los vecinos que viven alrededor mío, ¿no? hay cuestiones ahí gravitantes y vitales que son de alto valor periodístico y es muy llamativo como los periodistas de los medios de comunicación llevan 15 años priorizando que no se comprenda quiénes son dichos vecinos, ¿no? es muy llamativo verdaderamente muy llamativo en fin un saludo ¿no? no